Hablemos nuevamente de Puerto Rico porque fue elocuente el editorial del diario El Nuevo Día que habló del momento que se está viviendo en el país y esto en relación por supuesto con ya la carta de renuncia de Ricardo Rosselló efectiva a partir del próximo agosto, inicios de agosto. El editorial lo titula Un Nuevo Comienzo, el diario, hablando de lo que llega, una gobernanza que asegure dignidad y claridad de compromiso es lo que se necesita con el renacer de Puerto Rico, advierte el editorial que no hay espacio para gobernadores en campaña o políticos con investigaciones pendientes, que las plazas vacantes en el gabinete deben llenarse con personas de integridad y de competencias probadas. Y en este nuevo comienzo que formalmente inicia precisamente el 2 de agosto cuando ya se vaya Ricardo Rosselló, la gran pregunta es cómo encarar la corrupción. Gracias a Eneida Torres, consultora y experta en temas de gobernanza que me acompaña esta tarde desde San Juan para hacerte esa pregunta, bienvenida, un nuevo comienzo sin atacar la corrupción, no podríamos llamarle así. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, en efecto, Puerto Rico vive una coyuntura histórica sin precedentes en términos de la oportunidad que nos brinda el cambio de época que estamos viviendo. Y ese cambio de época tiene que venir acompañado con el fortalecimiento y la mejora de la gobernanza de lo público. Nosotros hemos venido enfrentando por los pasados años unos problemas serios de corrupción que realmente han puesto en precaria y hasta un poco podríamos estar diciendo que lo que han hecho es retroceder los avances que el país había logrado en términos económicos y su desarrollo. Y esos problemas de corrupción desde el punto de vista del centro que dirijo, que se dedica a analizar y a estudiar desde el punto de vista del rigor científico, estos asuntos, el denominador común que tenemos en el fortalecimiento de esta, o la oportunidad para el fortalecimiento de esta gobernanza, está en gestar una cultura de buen gobierno que se ha venido perdiendo por más de dos décadas. El país necesita en este momento enfocarse en una reconstrucción que de una vez y por todas permita construir un gobierno basado en los principios de la buena gobernanza pública. Y eso comienza con la transparencia de la información pública porque la opacidad le ha abierto espacios a la corrupción por décadas. Eso implica cambiar hábitos, me imagino yo, porque hablamos de una cultura, una cultura que está descrita por algunos expertos de clientelismo o inversionismo político. Eso es correcto. Nosotros tenemos que forjar una cultura de buen gobierno y no basta con legislar. Las prácticas de buen gobierno son las que tenemos que cambiar. Y para cambiar esas prácticas de buen gobierno necesitamos un ciudadano que pueda fiscalizar su gobierno, pero además de fiscalizar, lo que pueda participar activamente en la solución de los problemas que nos afectan. Y esos problemas que nos afectan son de índole social, son de índole económico y son de índole educativo sobre todo. Nosotros tenemos que comenzar a educar en la integridad de lo público para construir una confianza que se ha perdido, no solamente en los ciudadanos, se ha perdido en los mercados financieros y en las oportunidades empresariales de inversión. Hábleme de los casos que están pendientes de resolver el caso que se revela con este chat del gobernador con sus asesores. Obviamente refiere a corrupción en el área de educación y de salud. ¿Qué más? Además de estos casos, nosotros hemos venido enfrentando y están bajo la lupa de justicia, de justicia local y de justicia federal. Hemos enfrentado casos muy recientes, diríamos que en los últimos dos años eso ha sido un aumento vertiginoso en los casos de corrupción. Y son casos que se han venido trabajando en los municipios, en la legislatura, en las propias agencias de integridad pública. Así que nosotros lo que tenemos es un deterioro o podríamos decir un colapso en nuestras instituciones principales que tenemos que trabajar fuertemente para fortalecerlas. Y ese fortalecimiento de nuestras instituciones tiene que darse a la luz de la buena gobernanza de lo público. Entiendo. ¿Leyes las tienen para atacar de frente esto? ¿Instituciones las tienen? ¿Y no debería ser este un borrón y cuenta nueva o sí? Nosotros tenemos una legislación que a la luz de lo que ha acontecido se ha robustecido. Pero más que la legislación que tenemos vigente, nosotros necesitamos una legislación fuerte en transparencia y acceso a la información pública que el país se ha negado o los dirigentes del país se han negado a adoptar por más de una década. El centro que dirijo presentó una legislación sobre transparencia y acceso a la información pública desde el punto de vista de los principios de buen gobierno en el año 2015 y anterior a eso ante proyectos de ley. Después de eso han habido iniciativas en el 16, en el 17, en el 18 y esas legislaciones han sido tibias. Es decir, los planteamientos que hay en esas legislaciones que no han sido aprobadas, ni siquiera han sido atendidas, aún siendo débiles. Esa legislación ha dejado fuera los principios de la transparencia pública que se han establecido a nivel internacional. Y es necesario que nuestro país, para poderle dar énfasis, garras a la fiscalización y además de eso para generar oportunidades para que el país se involucre en los asuntos públicos, tiene que haber información disponible para esa fiscalización adecuada. Eneida, se me acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta perspectiva. Vamos a darle seguimiento. Gracias. Muchísimas gracias.